La película comienza con un comercial de Cashland presentando al más moderno muñeco que además de divertir también funciona como una especie de Siri para toda la familia. Ahora nos transportamos a la fábrica de este muñeco feo en Vietnam donde vemos como mucha gente se explotaba para construirlo. Uno de los programadores se encabrona por el maltrato que recibe y decide hacer que uno de los muñecos sea violento sin saber en manos de quien caerá. Buajajaja, que desgracia, y luego se suicida. Ahora conocemos a Karen, que es una cajera de un supermercado. Ella vive con su hijo llamado Andy, que es medio adicto a la tecnología. A Karen le devuelven el muñeco hackeado, pero ella al final decide quedárselo como regalo de cumpleaños para su hijo. Le da el regalo a Andy y aunque este no está muy emocionado, igual lo abre por compromiso y decide ponerle un nombre. ¿Adivina cuál? Sí, Chucky. Ahora Andy se hace amigo de Chucky y este le cuenta sus problemas. Vemos como un gato aruña a Andy y este entra en modo Terminator y casi lo extrangula. A lo que Andy le dice que no puede matar a las personas. Luego hacen un plan para asustar al novio de su mamá y a mucha gente más y acaban divirtiéndose. Pero algo empieza a salir mal. El muñeco comienza a sentir gusto por la violencia. Como era de esperar, si Chucky piensa que matar es divertido y en un ataque de ira mata al gato, pero Andy miente para encubrirlo. Luego su padrastro lo intimida y este desea que no existiera. Y Chucky piensa, oh, yo puedo hacer eso en realidad. Es entonces que vemos como Chucky le da su merecida de una forma memorable. Chucky le lleva la cabeza de regalo a Andy. Este y sus amigos hacen lo imposible para deshacerse de la evidencia y lo logran. También botan a Chucky a la basura, pero el consejero lo recupera y hace algunas modificaciones para venderlo en Ebay. Pero Chucky le da su agradecimiento sangriento. Luego vemos como Chucky jaquea un Uber y mata a la mamá de Mike, el policía. Chucky le muestra a Andy como mató a la señora en 4K, pero Andy se cabrea y rompe el televisor, aunque su madre ahora piensa que él está loco. Para colmo de mal, se anuncia que empezará la venta del segundo modelo de Chucky y vemos a gente muy estúpida haciendo la cola para comprarlo. El policía arresta a Andy pensando que él es el asesino, pero pronto se entera de quién es el verdadero responsable. Chucky, armado con drones y ositos, asesina a mucha gente y Andy se dispone a darle la batalla final, pero no dura ni 5 segundos cuando Chucky lo derriba y para sentir placer lo amarra con el fin de matarlo lentamente. Pero Andy recura la más estúpida estrategia, pero ¿qué funciona? ¿La cual es cantar? Al final logra rescatar a su mamá de forma muy heroica y asesina al muñeco. Luego Chucky revive y cuando ya todo parece perdido, resulta que el policía no estaba muerto y le pega un tiro y lo mata. La película termina con una escena entre la mamá de Andy y el policía toqueteándose en una camilla y Andy y sus amigos destruyendo lo último que queda de Chucky.